El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país Vamos a hacerlo bonito, mira Va otra vez, va otra vez El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, es mi país Ahí le va, mira que bonito Báilalo, otro disco nuevo Chaguita, chaguita, mira Chaguita, chaguita Vamos a hacer el Ecuador otra vez, mira Otro disco más De ese sonido Suéltalo Para que lograbe el kilo Esto se va a sanerarse, mira Esto se va con sabor Suéltalo, suéltalo ya Déjale que corra solita la rola Déjale que se defienda solita la grabación Chaca, 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 ch ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, hasta ahí nada más esa rola